Feliz y bendecida noche familia de luz, el día de hoy desarrollaremos un tema bien interesante y tiene que ver con la glándula pineal. Hoy en día sabemos que la misión biológica de esta glándula es la secreción interna de melatonina, hormona cuya cantidad disminuye con la edad y que está relacionada con la regulación de los ciclos de vigilia y sueño, conocidos también como ritmos cicardianos, con los procesos de pubertad, además de ser un poderoso antioxidante y participante en la apoptosis de células cancerosas. La glándula pineal es una glándula fotosensible, es decir, responde a las variaciones de luz que se dan a nuestro alrededor. De esta manera se activa en la oscuridad para segregar melatonina, la cual nos induce a un estado de calma e introspección. De todos es sabido que la circulación de hormonas por nuestro organismo provoca una serie de emociones y sensaciones concretas. Las sustancias endorfinas segregadas por la glándula pineal nos ayudan a entrar a un estado de conciencia más íntimo, provocado por la sensación de tranquilidad que nos aporta la melatonina. Esta segregación de endorfinas permite disminuir y relajar los sentidos, lo que se refleja en el cuerpo mediante una reducción de glucógeno en sangre, induciéndonos al sueño y llevándonos a un estado de duerme-vela o semi-vigilia. Al ser este un estado en que la actividad cerebral está bajo mínimo, reduce las interferencias del mundo externo y la concentración sobre uno mismo es superior. Esto, a nivel práctico, nos permite distanciarnos de los problemas y observarlos con una nueva perspectiva, por lo que la mayoría de nosotros lo aprovechamos para reflexionar y repasar los acontecimientos cotidianos, encontrando a veces respuestas y soluciones que sin esa calma y concentración nos resultarían difíciles de intuir. Más allá de su capacidad fotosensible, los últimos estudios científicos insisten en que la glándula pineal es también un magnetorreceptor, es decir, resulta sensible a los campos magnéticos y transforma sus ondas en estímulos neuroquímicos. El profesor José Luis Bardazano de la Universidad de Alcalá de Henares es uno de los mayores especialistas en temas relacionados con el bioelectromagnetismo. En su ponencia, Electromagnetismo, glándula pineal y salud pública, nos dice que En el organismo existen dos sistemas de comunicación, el de base química y el de base eléctrica. El primero, Sistema endocrino, Las señales de información son las hormonas que se transmiten a través de los canales de información, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, canal neural, etc. Alcanzados los órganos o diana o efectores. El segundo, Sistema nervioso, Las señales son electromagnéticas y poseen una red de distribución con centros y subestaciones que asienta sobre las células neuronales, alcanzando los músculos, corazón, glándulas, etc. Estos dos sistemas han evolucionado paralelamente y colaboran mutuamente desde sus orígenes en perfecta armonía cronobiológica. La cronobiología es la ciencia que estudia los ritmos. Los ritmos y los ciclos que en estos dos sistemas se suceden están coordinados por la glándula pineal. Para el profesor Verda Sano, la luz es el temporizador o sincronizador principal de los ciclos vitales, mientras que los campos electromagnéticos constituyen el sincronizador adicional. Los estudios realizados han llevado a conducir que las alteraciones electromagnéticas, al igual que lo hace la luz, interrumpen el proceso de una secreción de melatonina. Una exposición continuada y la consiguiente reducción de la actividad de la glándula pineal provoca casos habituales de fatiga, estrés, trastornos del humor, trastornos del sueño, rendimiento profesional disminuido, depresión e incluso riesgos de padecer cáncer, por ejemplo el de mama. Según Verda Sano, no solo hemos de tener cuidado con las alteraciones provocadas por los campos electromagnéticos artificiales, antenas, telefonías, radares, sino también con las variaciones de los campos magnéticos naturales, como pueden ser las provocadas por las fuertes tormentas solares. Así, la glándula pineal sería receptiva no solo a las ondas emanadas del campo geomagnético, sino a las otras importantes como la resonancia Schumann, las micropulsaciones de origen cósmico y cualquier campo ELF o de baja frecuencia en general. Desde un punto de vista espiritual, las doctrinas esotéricas de oriente se refieren desde hace milenios a la glándula pineal como un tercer ojo capaz de hacer consciente la realidad espiritual del ser humano, el punto de unión entre el mundo físico y las dimensiones superiores del universo. Precisamente por esa situación de introspección que nos proporcionan los estados de duerme de vela o semivigilia a los que hacíamos referencia, estos se hacen altamente apropiados para conectarnos con el mundo inconsciente, ya sea nuestros propios recuerdos, la memoria colectiva y quién sabe cuántas posibilidades más que solo el entrenamiento nos permitiría descubrir. La segregación de melatonina se reduce drásticamente a partir de los 7 años de edad, periodo en el que también tiene lugar otra serie de cambios en la estructura cerebral. Este hecho ha llevado a muchos a interesarse por la posible vinculación entre tales cambios y las capacidades psíquicas de muchos niños de menor edad, entre ellas las del controvertido fenómenos de los amigos imaginarios. Siguiendo estos asuntos, el profesor Sergio Felipe de Oliveira, neurocientífico de la Universidad de Sao Paulo, lleva años investigando casos de tipo extrasensorial y de clarividencia. Según él, las capacidades mediúnicas estarían relacionadas con la presencia de mayor o menor cantidad de cristales de hidroxiapatita en la hipífisis. Sea como fuere, parece claro que mediante la disciplina y la práctica continua, la activación de la glándula pineal se convierte en el camino para acceder a experiencias que nos hacen darle otro sentido a la vida y darnos cuenta de que no todo se mueve bajo las reglas de lo material y lo lógico, sino que hay otros mundos tan reales o más que el que alimentamos continuamente. Y si no queremos ir tan lejos, tampoco parece poca recompensa el poder acabar con el estrés diario, evitar problemas cardiovasculares y obtener cierta serenidad para ver las cosas desde una perspectiva más positiva, todo lo cual nos lleva a establecer con las demás relaciones más armónicas y sensibles que mejoran sobremanera nuestra calidad de vida. De cada cual depende el uso que le quiera dar a esta importante glándula y hasta donde se quiera llegar en el intento.